Si ustedes me preguntan cuál considero la mejor comedia de todos los tiempos, es obvia la respuesta. Casados con hijos. ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Eh? ¿Qué quiere usted? ¿Quiere comer la papa? ¡Coma! Bueno, no, pero no se aleja tanto, ¿eh? La realidad que a mi parecer la mejor comedia es The Office, que recientemente lanzó su nueva versión australiana. ¿Y qué tal está? Bueno, hagamos una recapitulación y veamos qué la hace tan especial. Lanzada ya en el lejano 2001, la serie británica retrataba la vida de los oficinistas, en un formato de falso documental. La serie fue tan buena que fue nominada a varios premios, gracias a la participación de Ricky Hervais. Si bien contó con solamente dos temporadas, no tuvo el suficiente reconocimiento que se merecía. Es increíble que la serie tiene más de 12 adaptaciones, siendo la versión estadounidense la más famosa de todas. El personaje de Steve Carrell, quien estaba en su mejor momento, con la fama de virgen a los 40, junto al resto del reparto. Quien consigue un nivel de química y personajes tan marcados, que logró superar a la versión original. Michael, siendo mucho más inmaduro que Rick, que es más serio y seco. En una primera temporada, si bien esto no se notaba, no fue hasta la segunda, donde los personajes evolucionaron mucho más. Por ejemplo, Dwight, es el miembro más excéntrico de la oficina, muy peculiar, obsesionado con las artes marciales y con una lealtad a la empresa, que lo ha llevado al cargo de ser asistente del asistente del gerente regional, que es el miembro más comprometido con las reglas. Pero a lo largo de la serie, vemos cómo evoluciona de hacer una caricatura a tener problemas con sus relaciones. No podemos olvidarnos de Pam, que para muchos es un personaje dulce. Si bien en las primeras temporadas, es una recepcionista tímida e insegura, esto va evolucionando. Es reacia a los cambios, y su conformidad termina afectando también a Jim. Jim busca abrir su propio negocio de una agencia de deportes, buscando lo mejor para su familia. Esto abre una disyuntiva de qué debe hacer, perseguir sus sueños y mudarse o quedarse en la oficina, siendo un simple vendedor. Su relación es bastante compleja. Si bien Jim también es bueno, ninguno de los dos es santo. Pam se siente disconforme con su relación con Roy, quien se muestra desinteresado con ella. Si bien tiene la libertad de irse con Jim, la forma como eso procede no es correcta, y Jim no es para menos. Coquetea con ella sabiendo que está en pareja. Sí, todo un pillo. Él es el personaje más divertido y normal de la serie, entre comillas. El cual se divierte haciendo bromas a Dwight. Aunque en un principio parece ser el típico empleado envuelto en su monotonía, él sabe que vender papeles es algo que le queda chico. Sumado a tener un amor no correspondido con Pam, quien era una mujer comprometida. Alguien que quiere en secreto y con quien es bastante compinche en muchas situaciones de la serie. Es un personaje que evoluciona a ser más complejo, cuando decide buscar algo más fuera de la oficina. Para ser el padre de familia que necesita. Cada uno está muy bien diferenciado, con sus propias tácticas para sobrellevar un día normal, vendiendo algo no tan glamoroso o interesante como es el papel. Hay algo que yo encuentro en esta serie y que llamo la belleza en lo mundano. La elección de la cámara como un personaje más, nos permite ver a los personajes en su rutina laboral. Esto hace que incluso las situaciones más cotidianas parezcan más auténticas y vivas. Como si estuviéramos espiando la vida diaria en una oficina común, intimida a los personajes, que son conscientes que están siendo observados. Todo esto sin un guión. Los momentos más absurdos son graciosos porque son algo natural, que lo sorprende a los propios personajes, que rompen la corta pared constantemente, buscando un cómplice. Esta interacción no solo añade un elemento de humor, sino que también humaniza a los personajes, mostrándolos en sus momentos más vulnerables. Lo que lo hace realmente divertido no son las propias situaciones, sino el contexto en el que surgen. La oficina permite interacciones entre los personajes que de otro modo no serían probables. Por ejemplo, la rivalidad entre Dwight y Jim. O las tensiones románticas entre Pam y Jim. Se desarrollan en un ambiente donde la mayoría de los empleados están atrapados en trabajos que no consideran emocionantes. Esto resalta más con los eventos como las olimpiadas, la clase de RCP, donde cantan Stay alive, y que anecdóticamente, en un curso me hicieron cantar también. Sin olvidar los regalos de Navidad, que crean momentos sumamente incómodos. Y ahí está el eje de la serie, la incomodidad. Esta es la raíz y la esencia de la serie. Se construyen situaciones incómodas, y las relaciones laborales reflejan y exageran los momentos de torpeza. Gran parte de esta incomodidad proviene de Michael, quien en su afán de ser querido y de hacer reír, provoca reacciones de vergüenza en el resto de los personajes. Sus comentarios inapropiados y su falta de autocontrol, nos invita a ver lo peor del jefe de oficina promedio. El tipo de chistes que hace, es muy difícil de hacerlo en los tiempos modernos. Ya que estamos hablando de un programa que tiene casi 20 años. ¡Está de vuelta! Michael hace chistes sobre la raza y la cultura, como en el episodio de la diversidad. Donde reparte tarjetas con estereotipos, que cada empleado debe adivinar. Si bien, tiene personajes homosexuales, lo volvían un recurso para hablar de la aceptación y el consentimiento. Como cuando intenta besar a Oscar, como prueba de esto. Una situación que ahora sería sumamente delicada. La incomodidad no está solamente en las bromas. Sino también en las relaciones. Como la de Pam y Jim, quien comparten el mismo espacio laboral. Pero ella, estando comprometida en una relación. Esto escala al punto que, genera que él tome la decisión de irse. Para evitar verla. La serie no sería lo mismo si Mike. Quien tenía contrato, hasta la temporada 7. Si bien es el gerente regional, y el que tiene más poder. Es un personaje, con una necesidad constante, de ser querido. Carece completamente de autoconciencia. Lo que lo lleva a intentar ser el centro de atención en situaciones donde su participación es innecesaria. No sabe tener un límite. Hay que creer que todos sean sus amigos. Interfiriendo con su juicio profesional. Es conocido por sus errores de administración. Desde decisiones impulsivas, hasta malos manejos financieros. Y muchas veces, son Pam y Jim quienes lo sacan de problemas. Es un personaje que, bordo, se le realmente idiota. Pero aún con todo lo malo, tiene sus momentos de empatía. Que demuestra que puede ser realmente alguien empático con su entorno. Llega a ser comprensible su forma de actuar. Analizando su baja autoestima, que lo impulsa a hacer todo lo que hace. Con tal de llamar la atención. Sobreestimando muchas veces sus propias habilidades. Sin reconocer sus errores. No es hasta el final de la serie, que abandona sus miedos. Y a la que cree que es su familia. Para poder irse con ella. Y ahora que hicimos un repaso, sobre lo que es la esencia de la serie. Podemos hablar, de la nueva versión de The Office. Y para ser breve, si. Y me gustó. ¡Mátenlo! Ojo, no quiero decir que es una joyita. Pero los chistes si son buenos. Esta nueva serie, se desarrolla en Australia. En Flint Lake Cractic. Una empresa que vende cajas. Manejada por Hannah Howard. Si, es una mujer. Y muchos, ya van a decir que esta serie es woke. Pero bueno, es porque justamente, nunca vieron un puto capítulo de The Office. El conflicto, comienza cuando Hannah, anuncia, que la sucursal va a cerrar. Y que todos, los empleados, tendrán que trabajar desde casa. En un intento desesperado, por mantener unida, a su familia laboral. Hannah, entra en un modo, de supervivencia. Y comienza a hacer promesas, que no puede cumplir. Muy similar a lo que pasa, en la primera temporada de The Office. El hecho de que sea una mujer la protagonista, no es algo que tenga que molestar. Porque ni siquiera es un remake como tal. Es otra adaptación en otro país. Con un humor mucho más australiano, obviamente. El mayor desafío, era poder mantener el humor de la serie, en los tiempos actuales. Y lo hace bastante bien. Realmente los chistes son graciosos. En un capítulo, el personaje de Steve, aparece en medio de un video. Y utiliza la bandera lesbiana, como si él fuese parte de esa comunidad. En otro, buscando hacer negocios, para salvar la empresa. Se meten en la dark web, para vender cajas a alguien, que creen que la usará, para guardar cuerpos. Y esto va muy de la mano, con el humor australiano. Que es mucho más directo, y que en la propia cultura, suelen burlarse de ellos mismos. Al ser más contemporáneo, hay otro contexto. Que permite abordar problemas, que todos podemos conocer. Cómo es el uso de la tecnología, para reemplazar humanos. El uso del home office, es otro elemento que abordan. Ya que la pandemia, impulsó este enorme cambio. La compañía busca cerrar la sede. Ya que es un trabajo, que pueden realizar remotamente. Pero es Hannah, quien se resiste al cambio. Ya que lo mencionamos, hablemos, sobre sus personajes. Lo que es quizás, lo más flojo de la sitcom. Es imposible no hacer una comparación, con la versión estadounidense. Porque toma muchos elementos, de ella. La gerente Hannah, es sumamente carismática. Pero se siente, como estar viendo, una versión más chill de Michael. Es mucho más cínica, y directa con lo que hace. Pero tiene cierta empatía, con sus empleados. Mientras todos, están de acuerdo con el home office. La única, que pelea para que esto no suceda, es ella. Acusando, a su superior de esto. Es que literalmente, les miente en la cara. Y dice moldear la verdad. Sus tácticas, son muy jugadas. Como el querer, hacerse pasar como una religión, para así evadir impuestos. Hace promesas, que no puede cumplir para nada. Quiere conseguir el alquiler de un año, en un mes. Llegando, hasta hipotecar su casa, para poder hacerlo. Delega tareas, imposibles de realizar. Para Michael, su necesidad de validación, escala el punto, de que quieran que lo vean como un gran líder. Resolviendo problemas, que el mismo causa. Y con Hannah, esto no es así. Ella sí se muestra con esta seguridad. Su problema está enfocado en lo social. Es necesitar que la vean, como la jefa que es. Hace actividades, que aunque no se lo permitan. Como fiestas y excursiones, las realiza. Hasta hace velorios, para empleados, que nadie recuerda. Usando solo, su imagen de licencia, para conducir como foto. Eso sí que fue muy divertido. También es increíble, que no solo se parezca a Michael, en sus actitudes. También tiene un aire con él, físicamente. Otro personaje de la serie es Lizzie. La cual considero, una copia descarada de Dwight. Pero más idiota. La realiza de Dwight, por lo menos, se siente mucho más natural. En esta versión, tiene un espíritu competitivo. Y llega a aceptar cargos inventados. En un momento, se sube a un montacargas. Y casi hace un destrozo. En otro, empieza a vender las sillas de oficina. Para poder conseguir el dinero, de la alquiler. Y como dije en un momento, empieza a hacer negocios en la dark web. A diferencia de Dwight, su lealtad es más profesional. Es más rígida en sus comportamientos con sus compañeros. También es la víctima de las bromas de Jim. O debería decir Nick. Quien recurre al humor, para sobrellevar los días. Quizás el personaje más flojo, junto al equivalente de Pam. Greta. Que la diferencia de ella, es un poco más activa con sus bromas. Y menos complaciente. Tienen el mismo problema. De que Greta está en pareja, para intentar algo. Fuera de ellos, los únicos, con algún tipo de personalidad a remarcar. Son Stevie, el de logística, y Louie. Un personaje que llega a ser extraño, pero agradable. Si vieron la versión norteamericana. No hay mucho más que rescatar. Yo no comparto para nada eso que dicen que es malísima. Es que sí, los personajes son idénticos y aburridos. Pero hay cosas que son rescatables. Seguro que en alguna segunda temporada, se los pueda explorar más. Recordemos que The Office, tuvo su mejor momento, con la temporada 2. Donde se dejó ver más de los personajes. Y se pudo ver facetas, diferentes. Haciéndolos más complejos. Eso es lo que le faltaría a la serie, para diferenciarse. Ah, y si no le bastaba una versión australiana. Se confirmó una en México, y otra nueva, en Estados Unidos. Ahí la van a tener complicada. Porque por lo menos, con otras culturas, se pueden diferenciar con chistes locales.